qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de minimalista mente yo soy adri ya que os gustó tanto el tutorial sobre cómo hacer un macetero colgante de macramé si no lo has visto te dejo el vídeo por aquí pues hoy traigo otro tutorial muy facilito pero que os va a encantar se trata de hacer maceteros reciclando tetra bricks yo no sé si a vosotros os pasa también pero nosotros que llevamos años reduciendo nuestro consumo de plástico y evitando en la medida de lo posible comprar productos envasados los tetra bricks son una de las cosas que seguimos comprando todavía de vez en cuando pero les hemos encontrado un uso estupendo y es que hemos descubierto que son fantásticos para hacer macetitas a mí me parece que quedan muy rústicas y muy bonitas y realmente las puedes utilizar para guardar cualquier cosa pero como son impermeables por dentro esto las hace perfectas para utilizarlas como macetas o como cubre macetas como tengo esta de aquí que tiene su macetita metida dentro bueno esto realmente es una idea tan simple que yo creo que casi no hace falta ni explicarlo pero cómo voy a hacer una pues acompañarme y así veis cómo la hago pues tan fácil como esto cogemos el tetra brick de estos que son que tienen la base cuadrada y lo vamos a cortar pues un poquito más arriba de la mitad por aquí más o menos plas el tetra brick está obviamente ya limpio por dentro y como me ha quedado muy irregular el corte lo voy a igualar un poquito con la tijera más o menos no hace falta que sea perfecto y ahora empezamos a pelar la primera capa de fuera hasta que se empiece a ver el cartón con cuidado por una esquinita empezamos a tirar si hace falta nos ayudamos un poquito rascando con un cuchillo muy bien ahora que lo tenemos ya completamente pelado y sólo se ve el cartón lo vamos a pasar por un poquito de agua para darle un toque más avejentado si todavía queda algún restito de la cubierta al mojarlo será más fácil quitarlo lo mojamos bien por todos lados y aquí opcionalmente lo podemos arrugar un poquito para darle un toque un poquito más especial como si estuviera viejo ahora mientras el cartón está mojado todavía y está blandito vamos a hacerle el pliegue de la boca sencillamente así vamos doblando la abertura hacia afuera y ya está ahora sólo hay que dejarlo secar un poquito y ya tenemos nuestra maceta lista como veis muchos tetra brics yo creo que la mayoría tienen por dentro un recubrimiento de aluminio pero hay algunas marcas como ésta que solamente tienen cartón entonces esto ya como queráis o según la marca que encontréis a mí me gustan me gustan más estos que no llevan aluminio si lo utilizas como cubre macetas pues ya está así mismo está listo pero si vas a meter la tierra aquí directamente tenemos que hacerle unos agujeritos por aquí abajo para que pueda drenar el agua pues simplemente con una tijera mientras está blandito todavía de estar mojado un agujerito y cuatro agujeritos y yo creo que ya está vale cuánto tiempo he tardado en hacer esta maceta pues aproximadamente dos minutos y esto ha sido el proceso de hacerla un poco más elegante y más bonita pero si no te interesa la parte estética pues sencillamente se corta el brick por la mitad y ya tienes una maceta esto para los que tenemos huertos es súper práctico para hacer semilleros cuando necesitas un montón de macetitas para poner tus semilleros y para hacer semilleros hay dos opciones lo cortas sencillamente más arriba o más abajo según la cantidad de tierra que quieras que lleve dentro y esto además como semillero es súper práctico porque al ser cuadradas pues aprovechas mucho mejor el espacio al ponerlas todas juntas otra idea fantástica para semilleros lo siguiente le vamos a cortar esta parte de aquí muy importante también hacerle sus agujeritos por debajo y listo ya podemos llenarlo de tierra y tenemos un fantástico semillero pues hasta aquí el tutorial de hoy amigos ya veis qué cosa más simple y fijaros que montones de cosas que solemos tirar a la basura pueden resultar súper prácticas no hace falta que nos gastemos el dinero ni que compremos más macetas de plástico cuando tenemos tetra bricks que los tiramos a la basura todos los días el reciclaje es mucho más que tirar los plásticos al bidón de los plásticos este es el tipo de reciclaje que a me gusta el reciclaje creativo y por cierto estas macetitas también las podéis poner en vuestros maceteros colgantes bueno pues ojalá que os animéis a hacer vosotros también vuestras propias macetas recicladas pues nada espero que te haya gustado este vídeo y si es así por favor no olvides darle a like compartirlo por supuesto suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos y yo te mando un fuerte abrazo y recuerda el foco lo importante ya disfrutar nos vemos en el próximo chao y